Hola, hola, niña Miriam, le veo esta gran bolsada de ropa. Pues fíjense que a la Celina le mandaron para que comprara ropa, para que repartiera la adulta mayor. Entonces lo que yo estoy haciendo es ayudándome a ella a seleccionar la ropa, la que te ofre, la que te ofre. Y mire que es una de las cosas que me ofre. Pasa para bebé. Hola, Celina. Hola, hola, buenas tardes. Disculpenme que yo ayer me enfermeba. Yo no vine ayer porque me agarré una colera. Se me hinchó la cara, se me hinchó el brazo. Y ayer me llevaron al hospital. Me pusieron suero. Y anoche, anoche me habló ella que iba a mandar un vestido para que yo le comprara ropa a los de tercera edad. Y gracias a Dios que, pues sí, confían en mí, pues ella confía en mí, porque yo entrego las ayudas que me mandan para ellos. Porque si no confían en mí, yo dijera, no, mejor no va. Pero gracias a Dios, Diosito, me llamaron y me dijeron, mire, mire, Celina, yo quiero mandarse un vestido para entregarle todo a los de tercera edad. Mire, está bien. Ahí lo va a sacar mañana. Mire, está bien. Haí está ahí la niña Yesenia que los apoya aquí del Bucateleco. El Bucateleco es muy bienvenido. Y yo le agradezco a Miriam que ella me ha apoyado a la buena y a la mala. Porque yo he estado enferma, he estado enferma y así yo no puedo bailar. Cinco días me han dejado de reposo. ahorita estoy por eso solo voy a estar viniendo a tomar video y me voy gracias a Dios si ustedes quieren suscríbanse denme like en mi canal porque en mi canal está todo suscríbanse en mi canal en tiktok y todo y esta ropa es la que es lo que la niña Sol me arromero le agradezco y también otra cosa a todos los miradores que me han visto todos mis miradores ya no le voy a dar ya no le voy a dar este este gran barba de suéter y chaqueta vaya este yo estos son los que quedan son los que quedan en la calle la gente hoy los vas a repartir si a ellos ahora a las 3 de la tarde voy a repartir todo eso porque pues si yo tengo pero mira los que quedan en la calle tenes que empezar a repartir de 7 en adelante no esta hora a las 3 no vas a saber es que todos es que todos tenemos es que todos tienen necesidad bueno como vos decís que solo son para los que quedan en la calle ya les avisté ya vienen ya todos bien los de tercera porque ellos se quedan en la calle ya y el día del padre también le tenemos una sorpresa también los que quedan en la calle porque yo gracias a dios diosito me están apoyando me quieren mucho y toda la gente me dice que me quieren mucho porque me están apoyando y si yo si no fueran ustedes querido yo anduviera igual como antes ahora estoy viendo para adelante no para atrás así es y queridas compañeras también las que son las que se quedan en la calle queridos compañeros aprendan a vivir en la calle levántense así mírenme a mí mírenme a mí cómo me levanté con los apoyos de toda mi querido con todos los apoyos de la blanquita de los youtuberos todo aquí estoy y si no me hubiera pasado este accidente no me hubiera no hubiera cambiado este es el castigo que me dio Dios para que yo cambiara y yo le doy gracias a todos y le doy gracias también a todos los lectores y aquí está le estoy dando un ejemplo de esta señora que me mandó esta esta para dárselo a la tercera edad y por eso yo le digo bueno bendiciones a niña Sonia Romero Romero que ella es la que te mandó para repartir esa ropa a los de la tercera edad sí vaya fe bendiciones pues niña Sonia aquí está Celina que a las tres dice que va a empezar a repartir qué bueno qué bueno qué bendición más grande la ropita un saludito para darle fin a este video bueno le mando saludos a todos pues a todos los miradores y fíjense cómo han mandado toda esta bendición conmigo para que no vayan a decir que yo me he robado el dinero bueno todo esto lo que hago es para para que no piensen que yo me he robado el dinero este le mando un saludo a todas las personas que me han ido repartiendo la ropa y todo ¿te falta más que seguir repartiendo? sí todavía y ahí veo yo que te falta ¿estás esperando los? los de Tceda todavía estoy esperando un montón de gente ahí que todavía no se han venido a acostar ahora se va a repartir allá voy vaya ahí va a repartir ropa la Celina allá ya están unos en el portal acostadito les va a ir a dejar suéter ahí anda Celina repartiendo la ropa miren porque ya viene un gran cachirolazo de agua y ella pues se va a quedar con esa gran bolsada de ropa aquí vamos que les va a repartir a los que se quedan aquí durmiendo sin cobijas sin nada miren ahí está ella haciendo una buena obra repartiéndole ropa para que no aguante frío allá están aquellos para el frío miren ella sigue repartiendo ropa está haciendo una buena obra Celina vaya Celina démosle fin a este video bueno aquí es la repartión de la ropa a los de tercer edad a los que están acostados para que no vayan a pensar que yo me he robado el dinero para que no vayan a pensar que yo me he robado el dinero yo les compro las cosas a los de tercer edad gracias a niña sonia romero verdad perdón niña yesenia romero bendiciones niña yesenia hasta la próxima bendiciones bye bye suscríbanse vean este video denle like compartan miren las bendiciones que mandan para los los que aguantan frío ahí le falta más ropa le ha comprado bastante ropa compró Celina niña miren que es una gran colaboradora le ayudó a seleccionar la ropa porque venía revuelta y ella ayudó a seleccionar la va niña miren si la seleccioné la ropa de mujer y la de hombre lo pusimos aparte también para que lo reparta ya anda repartiendo ahí más que ya viene el agua yo le doy gracias a la consultora que le mandó ese dinero para que compara ropa así es un saludito que quiera mandar ya miren un saludito para todos los suscriptores seguidores del combo de la lanquita de la coca y más eso gracias gracias gracias